Se contempla que abril y mayo representan el periodo de transición de la temporada seca a la lluviosa. Sin embargo, este año ha mostrado un panorama diferente. Las lluvias han disminuido, producto de la influencia del fenómeno del niño. Aunque el niño no haya sido declarado aún, puesto que no se ha cumplido este criterio de que se mantenga una anomalía de 0.5 grados por encima de la temperatura promedio por más de tres meses, pero sin embargo este calentamiento de 0.2, 0.3 grados que ya se ha observado y se ha mantenido fluctuando ya por algunas semanas, pues está generando algunos impactos ya en la región centroamericana. La zona oriental ha sido la más golpeada, aunque el centro del país también ha visto incrementados sus niveles de calor, a tal grado que el caudal de los ríos podría reducirse hasta un 30% por la sequía meteorológica registrada. En la zona oriental hemos tenido temperaturas máximas en San Miguel de 40.2 grados, muy cerca del récord de 40.9 grados para un mes de julio. Sin embargo, en la zona de Ilopango ya se rompió un récord histórico para el mes de julio con 34.4 grados, siendo el récord que se tenía previamente 34 grados. El Ministerio de Agricultura y Ganadería considera que tenemos capacidad, entregando semillas resistentes a la sequía y fertilizantes, de recuperar los cultivos perdidos y por ello pues tiene un plan específico, de tal forma que lo que diríamos que los productores no pierdan la fe. Los reportes del clima continúan siendo desalentadores. Catán habla del paso de un fenómeno del niño moderado, aunque advierte que en Oriente podría romperse el récord histórico de 32 días consecutivos sin lluvia, al que se llegó durante el 2013. Con imágenes de Arilú Manzor, Cristóbal Ayala, Noticiero Hechos.